Nosotros vamos a censurar a este ministro durante los 36 días de paro cívico por el censo. En este caso ha habido una represión brutal por parte de la policía hacia los activistas, miembros de la prensa. Hay imágenes donde se gasifica a los miembros de la prensa. Y en ese sentido, lo menos que podemos hacer es censurar a este ministro. Vamos a pedir el voto nominal para que la censura sea de cara al pueblo, de cara a la ciudadanía. Y entiendo que la bancada de Cremos también va a censurar. Pienso que es el momento adecuado para censurar a este ministro para que se vaya de su casa.